Verano de grandes éxitos para el baloncesto español. Ocho son las medallas que han conseguido nuestras elecciones en las diferentes categorías, tanto masculinas como femeninas. Cuatro oros, dos platas y dos bronces que convierten a España en la primera potencia de Europa y la segunda del mundo según el ranking FIBA. El próximo martes, día 13 de octubre, a partir de las 10 y media, en el Hotel Melilla Sevilla los presidentes de las federaciones españolas de baloncesto y tenis, los sevillanos José Luis Saez y José Luis Escañuela protagonizarán los desayunos de la prensa deportiva de Sevilla, una charla coloquio en la que abordarán los últimos éxitos de sus respectivos deportes, con el oro del Eurobásquet de Polonia y la final de la Copa de Ibis, además de otros temas de actualidad.